Los monos son innegablemente bonitos, pero también pueden ser bastante asquerosos. Los monos capuchinos, por ejemplo, se orinan las manos y los pies cuando se sienten excitados. Creemos que los machos alfas podrían utilizar el lavado de orina para transmitir a las hembras sentimientos cálidos y difusos, que su solicitud está funcionando y que no hay necesidad de huir, dijo el primatólogo Kim Rand Miller o podrían hacerlo porque están excitados. En cualquier caso, ¡ew!